a Bruselas, pedirle ya mismo, porque ya se ha visto, hace unas semanas te decía que cuando tuvieras la evidencia ya la tienes. Entonces lo que tienes que hacer antes de irte de vacaciones si es que te da tiempo, pedirle una entrevista urgente a Ursula von der Leyen y te la va a dar y va a estar encantada, puedes estar segura, va a estar encantada de recibirte y le tienes que contar cómo va a repartir los fondos este tío y cómo está utilizando los fondos europeos para chantajear y para hacer política con la gente que le conviene, es decir, premiando a aquellos que le apoyan y no dándoles un euro a aquellos que no le apoyan. Y eso, y además le debes pedir a Ursula von der Leyen que en tanto en cuanto esto no se solucione y en tanto en cuanto no sea la Comisión Europea la que reparta el dinero, tú pides oficialmente como Comunidad de Madrid que no se le dé un euro a este miserable, es decir, que no se le dé un euro a este miserable. Pero, don Roberto, teóricamente la Comisión Europea no entregaba esos fondos de manera finalista contra unos proyectos concretos. Ya, pero es que lo de los proyectos concretos es un camelo. ¿Por qué es un camelo? Porque proyectos concretos tienen todo. Pero, es más, es que Isabel Díaz Ayuso le presentó un listado de 24 páginas con proyectos concretos y ¿sabes qué pasó con ese listado? Yo creo que la recibió el día, el pasado día, no me acuerdo, el día 13 o el día 9, no me acuerdo, es lo mismo, hace poco tiempo. En cuanto Isabel salió por la puerta lo tiró a la papelera. Entonces, eso no lo puedes tolerar porque es que todos han presentado proyectos concretos y entonces este tío va a decir...